El swing de Luis Con sentimientos Cuanto me alegra saber Que él no quiere estar contigo Cuanto me alegra saber Que allí te pasó Lo mismo Cuanto me alegra saber Que la historia se repite Cuanto me alegra saber Que te sienta como estuve yo Sola Con el corazón partido Recordando cada momento Que pasaste tú conmigo Sola Con el corazón partido Recordando cada segundo Que viviste tú conmigo Ay que pena Hoy no puede ser así En el pasado te burlaste Y hoy quiere volver a mí Solo pena Solo pena Y yo sueno así Y yo sueno así Y yo sueno así La historia se repite Cuanto me alegra saber Que tú me alegra saber Que te sientas como estuve yo Sola, con el corazón partido, recordando cada momento que pasaste tú conmigo Sola, con el corazón partido, recordando cada segundo que viviste tú conmigo Ay, qué pena, hoy no puede ser así, en el pasado te burlaste y hoy quiere volver a mí Solo pena, eso siento yo por ti, sigue tú por tu camino y déjame ser feliz Y no rebusquen el pasado, porque vas a sufrir Gracias por ver el video